Veo en torno a las 4 y 20, estén pendientes porque vamos a ver, estará con ustedes. Hasta mañana. Un besazo enorme y muchísimas gracias por el ejemplo que dais. Están, bueno, a la última novedad del deporte. Tienes que hacer una visita allí. Lo voy a hacer, de verdad. El gen competitivo le llevan ahí, ¿eh? Por eso el yoga no es más activo. Más activo, vamos a ver imágenes de algo más activo para Maripaz. Es que son muy cañeros, ¿eh? Esta pareja. Esto no se limita a hacer un ejercicio, venga una piernecita a un lado, otra pierna. Parece que siempre a las personas de más edad las delimitamos y las limitamos a 4 ejercicios diarias con vosotros, que tenéis un espíritu joven y un cuerpo joven, al que no dejáis de caer, Isaías. Es que yo creo que ese mensaje que dais a todas las personas de un poquito más edad, vamos a dejarlo ahí, porque yo después de conoceros a vosotros, de verdad que me parece que tenéis una doble juventud, lo digo. Voy a hacer imágenes de las distintas aventuras Maripaz y con Isaías. Y digo, pero ¿sabrán quién son? Sí, 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 saben quién son. Son famosos. Una pareja, de hecho, pues antes de irnos a publicidad, a esa pausa, yo les decía, y después estarán Isaías y Maripaz, o Maripaz y Isaías. Y yo me iba a decir, bueno, ¿sabrán todos quién? ¿Cómo no van a... ...punto Riaza en la provincia de Segovia y hablando de un tema importantísimo, esas agresiones a personal sanitario. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato, aún queda programa por delante. Van a estar con nosotros Isaías y Maripaz. Bueno, Esther Bermejo, ella se está encargando hoy de contactar sobre agresiones a médicos y estaba por la zona de Riaza. Rodrigo, nos vemos la próxima. Muy bien. Gracias. Vaya, vaya... Mira que comerse piedras, Rodrigo. Qué gander. Bueno, antes de despedirte, vamos a ver lo que prometíamos, esa foto de nuestra... Vamos a verlo. Digo, como todos no van a acabar en la clínica, Rodrigo, bueno... Ahora sí que vamos chita. En Castillo. Sí que vamos a ir a tu clínica, por eso hablaba de ella, porque has estado con nuestra compañera y habéis elaborado un bonito vídeo con una radiografía... ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se investiga? Mira, lo que hacemos nosotros, los veterinarios, en la que es un infecuente... Comprarlo y usarlo. Los antiparasitarios. Los antiparasitarios. Y en el caso de que se rasquen, a esta llegada. De Fundación Luna y a Zara, que seguro que le encontramos un hogar en nuestra comunidad, de una familia responsable, que dé cariño, porque lo que van a recibir, siempre lo decimos, Rodrigo, es mucho más a cambio, sin duda. Muchísimo más de lo que le damos. Terminemos de hablar con nuestro veterinario, volveremos a insistir, con perritos, con perritas, para encontrar trabajo, pero hacéis una labor encomiable, desde la Fundación Luna, en esta ocasión, hay muchas protectoras y casas de acogido en nuestra comunidad. La gente pone el grito en el cielo. Desgraciadamente... Sería la mejor... Bueno, que la quisieran, me diría. Pues una familia que la quiera. Vamos a conocer, digo, a nuestra invitada. Ya la han visto al comienzo del programa nuestros telespectadores. Zara, que está entrando ahora mismo, estamos hablando, está hablando nuestra compañera, de casos concretos de esas 525 agresiones a personal sanitario. Ahí es nada. Gracias, compañera. Vamos a cambiar de tercio y vamos a conocer... Bueno, primero vamos a saludar a nuestro veterinario. Ahora sí, vamos a saludar de nuevo a nuestra compañera Esther Bermejo, que ha salido de Segovia Capital para hablarnos de un caso. También por la parte que les toca a mis compañeros que han hecho un espléndido trabajo esta semana retransmitiendo buena parte de las procesiones de nuestra santa comunidad. ¿Que tenemos que vender el paño mejor? Lo sabemos todos, pero vamos caminando. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Carlos, Fede, Mili, Luis, enhorabuena. No puede apoyar, ¿eh? En la cultura, sí, 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 sí. Podemos hacer el culo de la tercera. Por exportar lo nuestro, ¿no? Yo encantado, sí. El balance de esta semana santa, que haya sido por el tiempo, que también lo habrá sido en gran medida, que sean porque las cosas se hacen mejor, porque nos conocen fuera mucho más, Mili. Y que han bajado la incidencia de accidentes. No, 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 no. No, 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 no. Una Semana Santa que hacía años, no brillaba el suelo como lo ha hecho. Y esto ha sido el cartel de no hay billetes. Luis Chico, presidente de... A mí me dicen que seis. Carlos García. Gracias, Fuencisla, el País Vasco. Entre estas comunidades tienen hoy una festividad, así que no se puede hablar todavía de Operación Retorno. Nos dábamos a las comunidades de España. Hoy es día festivo, así que nuestra compañera, Fuencisla Criado, puede contarnos, que está en Burgos, cómo está la situación en este momento. Un besazo, chao, chao. Un besazo, hasta luego. Bueno, vamos a arrancar nuestra tertulia y lo vamos a hacer hablando de la Operación Regreso Retorno, que aún no está finalizada con ese tema de sumo interés, pero también lo es la próxima noticia de la que vamos a dar... La edad nunca es un impedimento para hacer deporte, después estaremos con ellos. Pero ahora volvemos contigo, Esther. Me han parecido escalofriantes esas cifras que aportabas. 525. Ha investigado y nos lo va a contar en unos minutos, esas agresiones al personal sanitario. Antes de las noticias, vamos a conocer a nuestra... Y saludamos a nuestra compañera Esther Bermejo con un tema importante de índole sanitaria, del índole sanitario. Muy buenas tardes, Castilla y León. En este lunes de Pascua, después de una Semana Santa, que si se tratara de un teatro...